No se puede decir nada. 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 ¡Gracias! 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 ¡Irlán! ¡Gracias! 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 Este tema era de Zapatito. Vamos a hacer un poquito ahora por Solea. Bueno, tenemos... Creo que lo sabéis, pero tenemos el privilegio esta noche de tener ni más ni menos ni menos ni más que del mismo centro del barrio de Lavapiés en Madrid al bandolero en la percusión. Tenemos del mismo centro de la ciudad de Vitoria Pablo Martín Caminero, al contrabajo. Y del mismo centro del flamenco, de esa familia de gran aborengo, que son los habichuelas, José Micarmona en la guitarra. Yo soy de un pueblecito de aquí de las afueras de Barcelona, concretamente de Madrid, Jorge Pardo. Gracias.